Vamos a ver, decíamos que esto de Biou parece que se ha inventado por una emergencia. Estaba inventado antes. Lo hemos comentado que tanto en las casas particulares, la gente que tiene algún tipo de dificultad para respirar o simplemente que quiere dormir mejor. Y por supuesto en los casos ya de quirófanos, de hospitales, etc. Bueno, mira por dónde, por desgracia. Bueno, pues tenemos una situación en la que depurar el aire es lo más, lo primero. No es que sea lo más importante, es lo previo más importante. Adolfo Alvistur es el director de comunicación de Biou. Adolfo, bienvenido. Gracias, Federico. Bueno, cuéntanos las, digamos, las posibilidades que tiene Biou para que la gente que no lo conozca, aunque en general en el radio ya lo conocen, pero muchos empiezan a preocuparse ahora. Por ejemplo, gente mayor que tiene algún problema de respiración, no grave, pero que ahora se asusta. Y ahora que nos han pedido que nos quedemos en casa, donde a veces ese ambiente no está tan limpio como pensamos. Exactamente. Sí, sí, Biou nació efectivamente para eso, para en una casa, para en una habitación, mientras que estamos durmiendo, que es cuando más tiempo estamos en casa, pues para limpiar. Es decir, realmente Biou lo que hace es una especie de flujo laminado que te va a llegar, es un aparato, pero es un flujo laminado, que te va a llegar donde tú estás durmiendo, estás respirando, para que ese aire que tú estés respirando esté totalmente tratado, no tenga ningún tipo de polución, nanopartículas que son tan negativas. Son tan pequeñitas que nuestro pulmón es incapaz de filtrarlas, entonces pasan directamente a la sangre. Entonces el que es alérgico al polen, esas partículas cogen trocitos de polen, entran y entran por todo el torrente sanguíneo. Y eres alérgico no solamente al pulmón, es alérgico al riñón, el bazo, el hígado, todo. Entonces, ahora mismo que estamos hablando del tema de los virus, los virus y las bacterias Biou también las elimina porque tiene un sistema ultravioleta. Entonces, al pasar todo este aire contaminado con virus y bacterias, y luego también ahí durante dos o tres segundos se pone a 70 grados, con lo cual los virus y las bacterias por más de 40 grados no son capaces de sobrevivir. Entonces, también tal. Evidentemente no quiero ser oportunista, es decir, en las grandes superficies hay que limpiar, hay que tener, o sea, el Biou no va a quitar donde esté, no se percibe tal, hay que limpiarlo y tener los cuidados que están haciendo todas las autoridades sanitarias que hay que tener. Pero sí es verdad que en nuestra casa, y lo has dicho muy bien Federico, sobre todo aquellas personas que tienen problemas respiratorios, pues para mejorar esos problemas respiratorios. Gente que ronca, gente que tiene amnias, gente que utiliza el CEPAP, gente que EPOC, insomnios, simplemente que duermes mal. Y ahora que la gente está muy ansiosa porque han estado un mes diciéndole que no pasaba nada y de pronto se dan cuenta de que sí que pasa. Entonces ya la angustia, el agobio, con lo cual se duerme peor, se descansa peor, se respira peor. Se respira mucho peor y claro, es que por la noche nuestro cuerpo es cuando más equilibra. O sea, las hormonas más importantes las se graban de noche y durmiendo. Por eso la gente que tiene el sueño cambiado, que trabaja de noche, pues equilibrios hormonales. Ah, es eso lo que nos pasa. Es eso, estaba yo pensando, lo digo, ya tenemos una explicación. Lo que pasa es que llevamos tanto tiempo que yo creo que ya hemos equilibrado el desequilibrio. Pero esa gente, por ejemplo, que se levanta con carraspera, que es tan común, ¿verdad? Y que se tira tres horas hasta que es capaz de arrancar la voz bien. Claro, porque nosotros este día somos más conscientes de la respiración, aunque la respiración es acto inconsciente, pero somos más conscientes. Entonces intentamos respirar por la nariz. Por la noche, pues nos vamos directamente a respirar por la boca. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas esas nanopartículas, esas partículas negativas, van a la garganta. Muchas veces se caen la garganta, el pulmón, evidentemente, entra en el flujo. Pero en la garganta es donde notamos por la mañana esa sequedad, esa raspera. Es como esparto. Efectivamente. Sin llegar a tanto, simplemente es molesto. Es molesto. Y además por la noche, bueno, todos queremos tener sueños agradables, ¿no? No queremos tener pesadillas. Bueno, pues está muy relacionado, porque cuando tenemos pesadillas, químicamente estamos segregando cortisol, que es una hormona que tiene que ver con los corticoides, que es la que te provoca. Es decir, un cuerpo que está angustiado porque le está entrando algo negativo, se defiende, ¿no? Claro. Igualmente que la nanopartículas es como las infecciones porque los glóbulos blancos suben, debilitan a las personas y todo esto ocurre simplemente por esa respiración que tenemos. Estamos acostumbrados a dormir en habitaciones donde hay pinturas, donde hay barnices, donde hay formaldehidos, donde nosotros mismos exhalamos dióxido de carbono, con lo cual estamos también retroalimentando todo el proceso respiratorio y donde a lo mejor el acompañante pues tiene algún tipo, algún proceso gripal y evidentemente lo vamos a contagiar. Has hablado de polen, pero por ejemplo, los ácaros u otra alergia que es bastante común, la que tenemos los que tenemos alergias en enero o febrero, que no es lo mismo, pero que acaba teniendo las mismas consecuencias, esos problemas respiratorios. ¿También está indicado para este tipo de personas? Y añado a la pregunta, ¿y para los niños? Bien, para ese tipo de personas muy indicado porque sí es verdad que cuando la partícula es más grande, como el polen, ¿no? Queda normalmente en nariz, en garganta o en pulmón, ¿no? Y entonces el cuerpo se defiende, ¿no? Mucosidad, que es cuando tú te levantas, ¿no? Pero estas nanopartículas, estas tan pequeñitas, cogen trocitos de polen y los introducen directamente a la sangre. Con lo cual muchas personas que tienen salpullidos, tal, viene de ahí, picores, incluso, pues porque sufre todo el cuerpo, ¿no? Viene del aire. Viene del aire, efectivamente. Entonces está totalmente indicado. Para niños, bien, un niño que es alérgico, normalmente, a los 9 años es asmático. Evidentemente, el hecho de que esté respirando lo mismo que respiramos los adultos en una habitación, pinturas, etcétera, le afecta muchísimo y más en esas épocas. Con lo cual está muy indicado también para niños. Realmente está indicado para todas las personas. Claro, cuando tú eres alérgico, cuando tú eres asmático, cuando usas el CEPA, cuando tienes, pues lo vas a notar mucho más, ¿no? Otra cosa también, personas con dolores. Un dolor normalmente viene asociado a una inflamación. Si nosotros oxigenamos bien el cuerpo, las inflamaciones bajan porque el oxígeno al pasar desinflama, ¿no? Con lo cual también van a reducir un poco lo que es el dolor de estas personas que por la noche están últimamente. Lo más interesante, lo que contabas con las pesadillas, es la inquietud. Y ahora estamos en una época, pues no, con esta pandemia ya se puede hablar, pues que vamos a entrar en unos meses, probablemente un año, entre un año y dos años, en que la gente va a estar muy ansiosa. Va a tener mucha dificultad para reposar, para calmarse, va a tener enfermedades imaginarias, se va a creer que está peor de lo que está y muchas veces el gran problema es que no descansa. La gente duerme media hora, se despierta, duerme un rato, se vuelve a despertar. Se asusta por la noche. Sí, sí, sí. Esos micro despertares son realmente horrorosos porque no dejas que el proceso normal del sueño se desarrolle. Entonces, claro, al día siguiente es cuando tú te das cuenta que parece que no has dormido. Dice, bueno, si me levanto y estoy igual que ayer cuando me acosté, estoy cansado. ¿Cómo afrontas el día? Eso es importantísimo. Solo el hecho de toser durante la noche y no darte cuenta de que lo estás haciendo, ya te está interrumpiendo el sueño. Yo veo a la estética. A ver. ¿Cómo es este aparato? Es decir, ¿va a ser una gran distorsión en la decoración que tenemos en casa? Que a algunos nos interesa. No, 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 hombre, vamos. A ver si va a ser un mamotreto gigante ahí. Yo no tengo mi dormitorio porque yo tengo el de ruedas. ¿Y no se nota mucho? Te lo mando, eso, mañana te lo mando. ¿Es discreto? Es muy discreto, tecnológicamente es bonito, está muy diseñado. ¿Integra? Claro, se integra muy bien. Fíjate que lo hemos, lo puedo decir porque es así. Los jugadores de Real Madrid lo tienen prácticamente todo. Se lo he puesto yo, además, en sus casas. Bueno, es que además hay que decir que es una cosa que ayuda mucho a descansar. A todos esos pulmones que tienen. Claro, y si nosotros respiramos 8.000 litros de aire diario, es una persona normal, un deportista de élite respira 20 y 30.000. ¿Y dónde lo respiran? Pues en ciudades contaminadísimas, Madrid, Barcelona, tal. O sea, ya simplemente por la polución. Por eso los deportistas de élite, cuando tienen ya una edad muy corta, de 40, 40, 50 años, claro, han estado sometidos a una respiración mucho más. Bueno, por eso a veces les da por dormir en sarcófagos oxigenados, etc. Claro, claro, todas estas cosas. Pues se lo pueden permitir. Sí, sí, sí. Claro, pero eso es una cosa que empezó, primero que yo recuerdo en Madrid fue Raúl. Y la gente se reía, hasta que yo creo que lo hacía Cristiano Ronaldo. Dice, entonces debe ser serio. Claro, claro. Claro, pero es verdad que son gente que tiene unas prestaciones casi inhumanas. Sí, sí. La prueba es que cuando se retiran empiezan a estar cojos, gordos, claro, porque el cuerpo se acostumbra a una exigencia brutal. Sí, sí. Pero, por ejemplo, la gente mayor, pues tiene en cierto modo esa exigencia, porque son muchos años de vida. Claro, la gente mayor tiene una exigencia que, claro, con el cuerpo se va deteriorando. Y entonces, si la hemoglobina iba con muy oxigenada, pues ahora va menos. Si el flujo sanguíneo era más rápido y pues ahora va más lento, porque ya añadimos ahí colesterol, añadimos ácido úrico, añadimos muchas cosas. Entonces, claro, ahí ese aire, si entra de una manera buena, tratada, que no tenga esa polución, pues la gente lo nota muchísimo. Esto es como se dice en política, cuanto peor mejor. Es decir, cuanto peor está la persona, más lo va a notar simplemente en la noche. Solamente con eso es suficiente. Bueno, ¿y cómo se compra B.O., cómo se informa uno si quiere informarse de cómo es el aparato hasta lo estético, etcétera? Bien, pues precisamente en el radio muchos oyentes ya nos estarán diciendo, yo ya lo tengo, porque ya llevamos meses y realmente hay muchísima gente muy contenta con ello. Nosotros lo que queremos fundamentalmente es que lo que estamos diciendo tú lo pruebes en tu cuerpo. Es decir, vamos a ir a tu casa, vas a llamar a un teléfono que te vamos a dar, llamamos a tu casa, te lo instalamos, la instalación es sencillísima, es poner un enchufe y darle un mando, es decir, no tiene más, pero sí por explicarte un poquito, porque a lo mejor también medimos un poco las nanopartículas que tienes para que veas realmente cómo en un momentito empieza eso a mejorar. Llamas, vamos a tu casa, te lo instalamos y lo pruebas. Te lo quedas en casa una semana, dos semanas, tres semanas, el tiempo que quieras. A partir de ahí, si ya dices, oye, pues que oye, que me va mejor, que duermo mejor, pues entonces ya pues hablamos de precio, no es excesivamente caro y además se puede pagar cómodamente, es decir, que realmente además está garantizado 30 años y no más porque las leyes no lo permiten, pero es que está garantizado por vida, tiene un mantenimiento, o sea, se gasta menos de un euro al mes en electricidad porque es un motor de levitación y además tú puedes tenerlo y durante el tiempo que lo tienes, pasa, cambia el filtro a lo mejor una vez al año, a lo mejor, que es sacarlo, limpiarlo y ya está, y otro que ahí, pues a lo mejor cada tres años, que son 40 euros, es decir, es que no tiene gasto. Lo más importante es que lo pruebes, tú notes que el día siguiente te levantas mejor o algún miembro de tu familia que tú crees que es, a lo mejor, un niño alérgico y a partir de ahí, pues ya está. Y sigue la oferta del 15% para nuestros clientes y lectores. Efectivamente, efectivamente. Vamos a dar el teléfono. El 900-730-122. 900-730-122. Esto, así está. Y además eso, aprueba. Aprueba, aprueba. Claro. Aprueba, llamar y lo interesante es que lo pruebes porque no queremos que nadie tenga bio, que no esté contento con ello. Lo que queremos es que la gente esté contenta, que lo pruebe y que realmente le va a cambiar la vida porque cuando duermes bien, cuando descansas y cuando estás mucho mejor, te cambia la vida. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Son las 12. Vamos a contarles las últimas noticias. Afectan a la Liga, Federico. Se van a jugar las dos próximas jornadas a puerta cerrada y el Apoles-Barça también parece ser. Sí, la cuestión de fondo no está ahí. La cuestión de fondo es qué va a pasar con las fiestas populares. La Magdalena en Castellón, las fallas en Valencia, Feria Bacchini en Sevilla, la Semana Santa. ¿Eso se va a coger el toro por los cuernos o no? Porque hasta ahora la única comunidad que se ha puesto a trabajar en serio fue la Comunidad de Madrid a espaldas del gobierno. O sea, pues vamos a ver qué es lo que pasa hoy y en días venideros. Hasta mañana, pásenlo bien.